¿Qué pasa? No, no lo entiendo ¿Quieres hacerlo como la de la película que vimos anoche? Perfecto, gracias a ti Mi amor, de verdad que estuviste increíble Aunque no te vi, pero eso es lo de menos, ahora sí Amor Me había olvidado que hoy cumplimos un mes más ¿Qué? Como camina cocina, te cocolón me lo como Oye, hermosa como una diosa, que pareces mariposa Volando de rosa en rosa como te llamas, chiquita preciosa Bendita sea la tuerca del tornillo de la llanta del camión ¿Qué trajo el cemento? Para construir el pavimento donde pasa tremendo monumento Yo voy a aplicar el 19 ¿Quiénes de ustedes igualados fueron los que hablaron? Fue yo ¿Fue él? Sí, fue él, fue él ¿A quién le están diciendo? A mí Pero yo escuché a tres ¿A él? A él Fue él que lo dijo tres veces, nosotros no hemos dicho nada Está equivocado Se las voy a poner más fácil El que me diga quién fue, le puedo estar dando un... Fui yo Fui yo No, 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 mentira, mentira Fui yo, fui yo el que hablé de último Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo el segundo Fui yo, fui yo, fui yo No, fui yo Ya, más rápido, fuimos los tres que hablamos, sí Entonces Tú fuiste el que no me piropió ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que qué pasa? ¿Por qué no me piropiaste? Mire, señorita Con todo el respeto que usted se merece Yo no le dije nada porque Yo tengo mujer y la respeto ¿Escuchó? Así que siga su camino nomás que yo no he dicho nada Y a mis compañeros que le han zapidado por usted A mí me metí confundiendo ¿Y a ti bueno que no te gustan las mujeres o qué? ¿No te parezco atractiva? Mire, señorita Si quieres, se lo repito A mí la única mujer que me gusta y me va a gustar para siempre Va a ser mi mujer ¿Escuchó? Tú para mí que eres del otro bando Oigan, señorita Yo no pierdo tiempo con él Y nuestro premio Aquí estamos los tres disponibles ¿Cómo molestan ustedes? Partida de... Yo les dije, oye Ella nunca le va a... ¡No es culpa! Ella nunca le va a prestar atención igualmente No, sin suerte Parla bien, oye No le paran boli y hacen relajo todavía Va a seguir trabajando Ay, mi amor La verdad es que está Deliciosa la comida Pero digo, usted me ha hecho hartísima Me había hecho Parece que yo como como elefante Sí, amor Es que yo te preparo para que comas Y tengas fuerza Y músculo Para que trabajes duro Ay, mi amor Gracias Pero mira O sea, tengo la tarrina lavadita Ya ni agua sale porque se secoye Tome, ¿ya? ¿Por qué de todos los cuatro que estaban ahí Incluyéndote Fuiste el único que no me piropió? ¿Qué te pasa? ¿No te gusto? ¿No te parezco atractiva? A ver señora Señorita, señora, como sea Yo ya les acabé de explicar en antes Que a la única mujer que yo le lanzaría piropos Es a mi mujer Porque yo la amo, ¿sí? A mí otra persona, a mí que se me pase por enfrente Yo no le pararía eso A mí nada ¿Qué me va a decir ahora? Ah, dígame Está ciego Yo soy diez veces mejor que tu mujer Mírame y mírala a ella O sea, no tiene nada de gracia O sea Yo soy porque ella Usted conmigo está confundido, ¿sí? Porque yo a mi mujer la respeto En todos los sentidos Además lo que importa realmente De una mujer Se lo aclaro Son los sentimientos, ¿sí? A mí no venga con cosas que le lance un piropo Usted es mi jefe Y yo soy un trabajador aquí ¿Ya? ¿Sabes qué? Dejemos la palabrería Todos aquí tienen un precio Y dudo mucho Que tú no lo tengas Así que dime cuál es el tuyo Y te lo voy a multiplicar Diez veces Ya le di Cero dólares Ya no tengo precio Así que denme permiso A mí no me esté seduciendo ni nada Que yo no voy a caer En su juego A mí nadie me rechaza Y tú no vas a ser la excepción De que vas a ser Eso te lo aseguro Ni siquiera en sus mejores sueños Yo aparecería ahí Yo soy un hombre recto Así que denme permiso Más bien Se lo veremos Sí, pues Hola amiga ¿Cómo estás? Bien amiguito Yo aquí vengo indignada ¿Tú sabes quién es la mujer de ese de tal Daniel? Obvio sí es mi amiga Nicole ¿Qué pasó con eso? Necesito ¿Tú puedes creer que de todos los hombres que quisieran tenerme a mí Él se le ocurre rechazarme? Pero es que Daniel es fiel a la mujer La ama muchísimo O sea Y la mujer es mucho mejor que yo Mírame Mírame como Yo soy O sea Soy lo que todo hombre quisiera Y él se le ocurre rechazarme Pero amiga No es por lo que seas mejor Sino que Él no le quiere ser infiel a la mujer Es eso Qué infiel Hoy en día no hay hombre fiel Menos que se me resista a mí ¿Sabes qué? Su actitud hizo que Me encapriche más Necesito que ese hombre esté hoy mejor No me importa Lo que tenga que hacer Mira A mí se me salen las ideas Cuando tengo esos billetitos Que me supe la vacío Cuando tengo calor Eso no te preocupes Tú sabes que yo tengo el dinero de sobra Bueno Tú solamente Pon esa cabecita a pensar No sé lo que tengas que hacer Pero necesito ese hombre hoy Para mí Está bien amiga Dime dónde quiere que te lo lleve Y ahí está Sabes Me encantaría que fuera en mi caso Pero no creo que quiera Mejor llévalo a los baños que están atrás Para ella No me falles Y por dinero no te preocupes Pero yo quiero ese hombre hoy mismo Ya sé lo que voy a hacer Daniel Daniel ¿Qué pasé? ¿Qué? Te quiero decir algo ¿Algo? Sí Es que Nicole te tiene una sorpresa Y me dijo que te llevara al lugar ¿Pero cómo es la sorpresa? Si recién se fue Es que nosotras mujeres somos así No creo No es cierto Te tiene una sorpresa Me dijo que te llevara Ella me contó Y me dijo que Yo ya sé cuál es la sorpresa ¿Me acompañas? Que no se olvidó Además ¿Qué día cumplimos otro mes de novio? Entonces por eso Pero hay una condición Me dijo que te llevara con los ojos vendados ¿En los ojos vendados? Sí ¿Pero aquí mismo? ¿En otro lugar? No, en otro lugar Yo te llevo No creo Tanta belleza ¿En serio? Te ha hecho algo bien bonito Te va a encantar Es que justamente Como te digo Pues ya cumplimos un mes De novios Y me tocó trabajar Pero no importa Bueno, bueno Mientras novia la jefa Dejémonos de muchas cosas Y vamos ya Ya, no hay problema Sí, acá tengo Lece a ti, Beto Ya Ya Vamos Espera, espera Ahora sí Ya deja amarrarte Ahora sí ¿No ves nada? A ver Buenos dedos No, no me ves nada Sí veo Veo negro Ya vamos Ahora sí Déjate llevar por mí ¿Ya? Tranquilo ¿Y si me caigo? No te vas a caer Ven Espera un momento Te tengo que decir algo ¿Qué pasó? Hay otra condición ¿Cuál? Es que Ella no va a hablar ¿Cómo eso? Tú solamente déjate llevar Así que tranquilo Uy, no he recordado ya Vamos Baja 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 Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Me, me, pasa Alza el pies Ya Así que Tranquila Quédate, querido ¿Y ahí? Espera, espera Que ya va Amor Amor No recordaba ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo ¿Quieres hacerlo como La de la película Que vimos a noche? No, perfecto Voy a seguir el jueguito No, perfecto 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 Este vestido es increíble Aunque no te vi, pero Ahora sí Amor Me había olvidado que Hoy cumplimos un mes más Ahora sí me puedo quitar la venda, ¿no? ¿Qué? O sea que Todo lo que pasó yo adentro fue con usted ¿Quieres que te repita lo que es evidente? No creo O sea que Lo que me dijo Evelyn Yo no creo que me haya mentido Fue una mentirita Yo te dije Mío, al precio que sea No, no, no Y ¿sabe qué es lo mejor? También vio todo Y ahorita no te va a querer recibir Y salió Daniel, Gabriela ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Te quedaste mudo? Nada, papá Nada, papá ¿Qué es lo que has hecho este pobre hombre? Se ha quedado hasta sin hogar ya Porque la mujer ya sabe todo ¿Y tú? Te voy a mandar una crítica rehabilitación Porque está mal de la cabeza Suéltame Tú también pareces ingenuo ¿Cómo te vas a dejar mentir de esta persona? ¿Cómo te han engañado? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a tu mujer? El papá Solo fue un gustito ¿El gustito? ¿Qué te lo vas a dar? Dos años en la crítica rehabilitación Para ver si cambias ese cerebro Por lo menos O tú puedes pensar o de actuar ¡Vámonos, camina! ¡Camina! No puede ser que he hecho Me dejé llevar Nicole ¡Vámonos, camina!